para dar buenas nuevas a los pobres le tengo noticias a los pobres Dios el mismo Señor Jesucristo dijo que traía buenas noticias para los pobres y todo pobre que esté en este lugar le tengo una palabra no pasarán seis meses en que Dios cambiará tu estilo de vida donde Dios obrará milagros alguien que crea esta palabra los que creen esta palabra dejarán de ser pobres aleluya se lo digo de parte del Espíritu Santo aleluya Cristo dijo a los pobres siempre los tendréis siempre pero los pobres que oyen la palabra wow aquí hay una revelación en ese texto porque el Señor dijo he venido para traer buenas nuevas a los pobres sabe cuál es la buena nueva que la unción que recibe en Cristo es la que te liberta de la pobreza y de la miseria y de la ruina vamos alguien que ruja como un león oh yo no sé el error que cometieron los que se fueron fatal error grave error porque yo te vengo a decir que se está oh my God se está ay santo algo se está desatando en este coliseo hay una gloria hay un poder aleluya aleluya alguien alguien que levante la mano y diga yo recibo esa palabra pobre no es carecer de dinero pobre es carecer de ideas para obtener el dinero y Dios me dijo diles a ellos que les voy a dar estrategia que les voy a dar ideas que les voy a dar capacidades porque en este año antes que termine el año 2011 todos los que aquí están dejarán de ser pobres alguien que alabe a Dios alguien aleluya si va a lavar a Dios alábelo oh wow hay cuatro claves en ese texto número uno buenas nuevas a los pobres óigame tremendo número dos mire lo que dice el texto el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos wow esto que está aquí my God hay algo grande aquí hay algo grande a darle libertad a quien a quien a los cautivos del pecado a los cautivos de la enfermedad a los cautivos del diablo la biblia dice en Juan 8.32 conoceré la verdad y la verdad te hará libre vamos a alguien que alabe a Dios vamos en esta noche iglesia nueva Jerusalén ruge como un león ruge como un león ruge como un león un grito de guerra aleluya aleluya hay un hombre aquí que está cautivo de la enfermedad año 2000 lo operaron lo operaron en el año 2000 hace 10 años y hasta el día de hoy está derramando sangre y un pensamiento le ha venido a su mente y es la palabra muerte el diablo le ha dicho te vas a morir el diablo te ha temorizado pero así dice el santo de Israel yo he venido para darle libertad a los cautivos yo he venido para abrir las puertas de aquellos que están en prisiones de oscuridad vamos a alguien que alabe a Dios vamos a alguien que glorifique el nombre del Señor yo quiero que ese hombre venga acá adelante ese hombre venga aquí adelante aleluya que mala espíritu santo que irramanza ya lo hay que levantar las manos si crees no morirás sino que vivirás crees vos le saquera padre declaramos el milagro en el nombre de Jesucristo recibe cierra tus ojos cierra tus ojos cierra los ojos la enfermedad que está en tu cuerpo desaparece ahora mismo el espíritu de muerte que está en ti se va agárralo atrás por el poder de la sangre del cordero de Dios yo he venido a libertar a los cautivos pas vamos a alguien que alabe a Dios vamos a alguien se rompe la cadena pas le me le sacara padre ahora yo vine a salvar se va se va pas dos huevo de Dios Dios lo declaró santo suelta 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 yo vine a salvar me la libertad me la libertad me la libertad levanta las manos hoy va a desaparecer el SIDA oh 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 yeah oh 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 padre levanta las manos hoy desaparece toda enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret cierra tus ojos cierra tus ojos Y di, la sangre de Cristo me sana Dilo, dilo, dilo La sangre De Cristo me sana Sánalo Señor Cierra los ojos La sangre de Cristo Ciérralo, ciérralo Ciérralo los ojos, ciérralo Padre Declaramos el poder sanador en este hombre Alguien que alabe a Dios Alguien Hay una mujer Una mujer joven Que el diablo le ha dicho que tiene cáncer